En el marco del 106 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862 y en un acto simultáneo encabezado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que se efectuó en Puebla, en Tenosique, Tabasco, en la 38 zona militar, se tomó protesta de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2003, Remisos y Mujeres Voluntarias. El general de brigada diplomado de Estado Mayor Erwin Rodolfo Barragán, comandante de la 38 zona militar, presidió la ceremonia de protesta de bandera de los soldados del Servicio Militar Clase 2003, Remisos y Mujeres Voluntarias, quien estuvo acompañado de los presidentes municipales de Tenosique y Emiliano Zapata. Por su parte, Carlos Javier Hernández, soldado del Servicio Militar, señaló la vocación de los jóvenes Remisos. El cumplimiento del Servicio Militar Nacional constituye un honor para nosotros los jóvenes mexicanos, quienes estamos obligados a salvaguardar la soberanía nacional, las instalaciones y la patria misma, compañeros soldados y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional. Hoy la patria deposita en nuestras manos su presente y su futuro, recalcó. Noticias TVT. ¡Dios! 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 ¡ looks! ¡Dios! ¡Dios!